157 a 1, Eduardo Yo voy a una allá abajo, Guillermo ¿Por qué dan 2? Casi me mato Yo necesito la materia que tienes el tigre Que yo mate allí Guillermo, loco ¿Vamos para la zona? ¿Él está la zona ola? Si Me dieron mi kill Let's go, bro Ya veo que 157 a 1, loco Yo le doy 375 a 1 Marin, tengo 300 materiales ¿Tú tienes? Yo tengo 500, 400 Lo veo, lo veo Tengo materiales aquí, ¿verdad? Un delta, me aviso, yo lo veo Mira para izquierda, yo lo veo Yo lo veo, yo lo veo Él estaba para acá abajo, loco En sur, mira, en sur Ya lo veo, ya lo veo Cuidado, cuidado, no vaya a dar con la sniper ese maricón Recalda Estaba seteando para tirar con la sniper, ¿sí? Claro Le quité 26 veces Le quité 26 veces, Guillermo Es un John Wick y tiene una sniper, una heavy sniper Loco, vamos a dar esta, vamos a ganar este win Vamos a hacer este win por el gordito, ¿eh? Uy, casi, casi me da con la sniper Si me da con el sniper, me mordo bien, ¿no? Si me da con el sniper, me mordo bien, ¿no? Pues yo tengo... Yo soy yo Diablo, te metas, metas, tío ¿Eh? Conmigo no Eso es lo único que yo voy a decir ¿Dónde me voy a hacer? Seis, loco Trece...